Música Mis amigos ahí vienen a despedirme Música Hay mucha gente que tiene miedo a meter a este lugar Porque dicen que tienen fantasmas y cosas así Música Música La bandera de Saldore Eres muy rápido y son cuando escuchan los pasos de tu pie Música Muchos me han preguntado por qué se llama el mar rojo así Es que hay muchas teorías Una de ellas es los algas cuando mueran Se cambia el color de ellas de rojo Y se sube al mar entonces se ve rojo Pero ahorita el mar como pueden ver es azul como cualquier mar del mundo Ahorita estoy en Sinaí especialmente en el sur de Sinaí Y hoy voy a hablar un poquito acerca del mar rojo Y también voy a mostrarles un poquito de la residencial donde estoy Entonces acompáñame El túnel Ahmad Hamdi es un túnel de automóviles bajo el canal de Suez en Egipto Cuenta con dos carriles de circulación Una en cada dirección Y conecta la península del Sinaí de Asia A la ciudad de Suez en el continente africano Es de 1,63 kilómetros de largo Y tiene un diámetro exterior de 11,6 metros Aquí está la entrada del chalet Voy a mostrarles a ustedes como se ve Aquí está la cocina Aquí es mi cuarto Este video está grabado en dos tiempos En el invierno y en el verano Porque también el mar rojo se ve muy bonito en el invierno Entonces yo vino aquí en el invierno Y grabé un video Y ahorita estoy en el verano Y estoy grabando para ustedes Para que vean la diferencia Entre el invierno y el verano Espero que les guste este video Como les digo antes Quiero llevar la bandera de Salvador En cada lugar importante de Egipto Y ahorita estoy en el mar rojo Y la bandera de Salvador aquí está Insha'Allah voy a tratar de llevar la bandera de Salvador En cada lugar que voy a visitar en Egipto ¿Saben qué amigos? Yo tengo más de 15 años Sin visitar esta residencial La verdad estoy muy feliz De visitarla de nuevo Porque tengo como Digo ahorita 15 años Y como ustedes saben Yo quería en Salvador como 9 años allá Y acaba de venir entonces Estoy feliz de regresar aquí El residencial de nuevo Porque tengo muchos recuerdos aquí Y me encanta la tranquilidad En esta residencial Es muy tranquila Muy bonita Y como pueden ver Puedes apreciar muchos La naturaleza aquí Y también el mar Es maravilloso amigos También una vez Yo recuerdo un suscriptor Me dijo que trata de grabar Para nosotros en Fox Como tenemos desierto en Egipto Como saben Aquí en esta residencial También tenemos desierto Al dos lados Como pueden ver Allá hasta el final Hay desierto Y ahí Para ir a la otra Residencial También hay desierto Entonces A la noche Vienen los Fox A comer de la basura Siempre Vas a encontrar Que vienen A la noche Para buscar comida En la basura Yo traté muchas veces A grabar para ustedes Pero él Se corre muy rápido No te deja A grabar nada No te deja A grabar Porque Él es muy rápido Y cuando escucha Los pasos De tu pie Se corre No te deja Grabar nada Y así Entonces No podía Grabar para ustedes Yo traté muchas veces Pero no podía Pero yo vi Yo siempre Estoy viendo Todos los días Casi Pero cuando acercar Para grabar O así Le corre Hasta de lejos Trata de grabarlo Porque está muy difícil Porque como saben A la noche Se sale Muy difícil De grabar Pero Es muy bonito Y también Escucha su voz A la noche Él tiene un voz Muy raro Te asusta Sí Un voz Rarísimo Yo Primera vez Escucharlo Yo antes Casi No verlo Aquí En esta residencial Primera vez Ver los Fox Aquí En la residencial Es solo Es Fox Como ustedes saben Genial Y como pueden escuchar Los Cuervos Aquí vas a encontrar Escuchar Muchos tipos De pajaritos Muy bonitos Y La voz de ellos Me encanta Escuchar Sonidos De los Pajaritos La verdad Y Salvador También tiene No Salvador Tiene Unos Especias De aves Maravillosos Amigos Se hacen voz Yo Extraño Mucho La verdad Salvador Y Sos También Escuchar La voz De los Aves En la mañana Tienen Muchos Se cantan Todo esto Genial También Hay Muchas Aves Que no Existen Aquí Como El color Brit Por ejemplo Nunca vi Pero Aquí Aquí También Tenemos Otras Especias De aves Muy Bonitos Aquí En el Verano Siempre Se llena Bastante También En las Fiestas Por ejemplo En Fiestas De los Musulmanes Como Eid Adha Eid Futr También Por ejemplo En navidad La gente Viene mucho Aquí Pero A veces A la noche Cuando Queremos Hacer Otra Actividad Es Como Jugar VR O Ping Pon Aquí También Tenemos VR Pero La La mesa No me Gusta Mucho Y Antes Tenemos Ping Pon Pero Ahorita No Se Que Pasó Con La Mesa Y Tenemos Cancha De Fútbol Pero No Es Grama Entonces Me Gusta Ir A La Otra Residencial Que Está Ahí Vean Amigos Esta Balmera Ceni Dáteles Está Amarillito Todavía Vean Todavía Le Falta Voy a Mostrar A Ustedes Allá En Mar Hay Otras Pero Está Rojo Ya Está Puedes Comerlo Es Muy Rico Voy A Mostrar A Ustedes Una De Las Características Que Puedes Encontrar En Las Playas De Egipto Son Las Balmeras De Dáteles Como Pueden Ver Hay Muchas Balmeras Estas Balmeras Vas A Encontrar En Las Mayorías De Las Playas De Egipto Como Pueden Ver Estos Dáteles Todavía Está Verde No No Puedes Comer Pero Arriba Hay Unos De Ellos Son Rojos Esta Rojo Ya Está Maduro Que Puedo Comer Los Dáteles Es Una Fruta Muy Famosa En El Medio Oriente Y Es Muy Saludable Los Dáteles Que Vas A En En Cualquier País Del Mundo La Moría De Ellos Son Secos No Son Así Como Esto Lo Que En La Mayor De De Las Playas De Egipto Y También Por Ejito Como En El Salvador Hay Muchas Balmeras Allá En Las Playas Pero Son De Coco Y Latino America También Pero En Lugar De En Coco Allá Aquí Vas A En Dáteles Vean Ahorita No Hay Agua Problema Que Todos Los Días Tiene Horario Por Ejemplo A 8 De Mañana Está Alta Otra Vez A 12 De La Tarde Otra Vez A 6 De La Tarde Por Gémoslo Cosas Así Que Puedes Encontrar Agua Alta Para Nadar Y Hay Otros Tiempos Va Encontrar Así Como No Hay Agua Como Ahorita No Hay Nada De Altura Ven La Entra Hasta Muy Allá Y El Agua No Llega Hasta El Pecho Aún No Llega Nada Como Vean Amigos Aquí Hay Muchos Caracoles Están En Esta Llanta Vieja Están Vivos Vean Están Moviendo Ahorita Cuando El Mar Está La Marilla Está Baja Así Te Va A Encontrar Estos Caracoles Como Pueden Ver Ahorita Está Moviéndose Vean Hay Muchos Tamaños Hay Grande Hay Todo Voy a Tratar A A Mostrar Una Vean Este Que Está Moviéndose Vean Se Se Metió Original Es Este Aquí Parece Como Mucho De La Embarada En El Salvador En El Salvador De Color Pink Que Tenemos Como Estás Comiendo Una Galleta Es Muy Rica Voy a Probar Esta Es De Coco Es Muy Muy Rica Está Llena De Conserva De Coco Ver Y A Los Dos Lados Tiene Esta La Fresca Pero Muy Rica La Original También Voy a Probarla Esta Si Me Gusta Mucho Tiene Sabor Muy Bueno La Verdad El Atardecer Es Uno De Mis Momentos Favoritos Del Día Después Del Amanecer ¿Valeá? Amigo Ya Está La Atardecer La Ahorita La Está Muy Buena Empezar A Parlando Con El Llevo A Veces Va A Esta Hora A Veces Va Para Llev Es pero el robo está muy bueno ahorita como pueden ver el robo tiene muchas colas y está todo tranquilo vean amigos estas luces que están allá todos estos son barcos en el canal de Suez se ilumina la playa en la noche saben que Egipto está ubicado en dos continentes en África y también Asia la playa en Egipto está ubicado en África pero hay otros lugares que están ubicados en Asia como donde estoy ahorita estoy en el sur de Senaí está ubicado en Asia y como pueden ver hay muchos barcos allá tal vez ustedes están preguntando por qué hay muchos barcos aquí porque el canal de Suez está allá el canal de Suez está muy cerca ahí pueden ver el canal de Suez allá y también hay otra montaña esta montaña que pueden ver está atrás de los barcos esta montaña es donde está el aire Suzna entonces esta mar rojo se divide en dos continentes el continente de África y también de Asia vean este perro parece un lobo aquí sí hay lobos hay también zorros porque estamos cerca del desierto entonces sí pero esta puede ser mezcla no sé qué grande esta vez vean vean amigos dos de las cosas que puedes encontrar en el mar rojo aquí en Egipto es este animal está muy bonito vean cómo se ve a veces hay más grande que este este es ahorita está pequeño como vean que está bonito hay otros tipos parece de él como gelatina también vean este es otro aquí también vean este está muerto ya hoy es perfecto hay mucho viento aquí pero no es nada aquí también vean que es como vean que es que es que es que es que es que es Qué bonito este perrito, eh? Hola amigo, como estas? Tienes hambre? Tienes hambre? Este perro es mi amigo, yo siempre darlo a comer, entonces me sigue en cualquier lugar. No la he peat. Los lados de la calle, mas cuando hay un ahu, deben usar la comida. Ya, lo he que hace la noche? Tienes que superar. Si, lo he que te ha hecho. Nunca me ha hecho lo que yo. No, yo me lo llamo con mi abuelo. Yo me lo llamo con mi abuelo con mi abuelo. No, yo lo llamo con mi abuelo. No, yo te he queo. No, yo me llamo con mi abuelo. Dicen que estas bases van a ser un mall y el de atrás como juegos, como bowling o cosas así vamos a ver después de Tuno, este es el hotel que nunca ha terminado todavía, bueno amigos este es un hotel abandonado, tienen mucho tiempo sin terminarlo, hay mucha gente que tiene miedo meter a este lugar porque dicen que tienen fantasmas y cosas así vean aquí se sube arriba vean el desierto ahorita voy a subir arriba, lo máximo para mostrándose como se ve vean amigos, estas conchas de mar aquí en el mar rojo vas a encontrar muchas variedades de estas conchas que no vas a encontrar ningún otro mar esta es la corral vean ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, hay muchos pajaritos Ya acabamos de terminar a jugar raqueta en la playa, ahorita el frío está al máximo como digo, ahorita como estamos en el inverno hace mucho frío pero ya casi entre un mes va a bajar y va a estar más tranquilo Inshallah Este era un hotel y vendieron como unos apartamentos ya porque está frente del mar como pueden ver pero ellos lo hicieron para hacer un hotel pero ya vendieron así como como chalet ahorita voy a mostrar a ustedes como es un chalet de este que era un hotel pero vendieron como chalet aquí está la cocina ahora no encontramos un animal adentro o algo y como estamos cerca del desierto pueden encontrar un zorro o un lobo a dejar este es un cuarto como pueden ver aquí está cerrado creo que va a ser el baño va a ser un cuarto y una cocina y un baño seguro esta es la sala esta pequeñita y un balcón aquí mientras está acercando del mar vas a sentir más viento ahorita especialmente porque el viento está muy fuerte poquito helado pero no es muy frío lo entienden está bueno yo creo que el mar está alto poquito ahorita porque puedes encontrar muchas olas pero no es de gran alto como por ejemplo en el océano en el salvador por el océano vas a encontrar muchas olas muy fuerte pero aquí es algo más tranquilo me gusta mucho como es porque puedes nadar fácilmente allá también hay unos lugares está tranquilo pero no en todos la mayoría está muy fuerte las olas que pueden encontrar mis amigos ahí vienen a despedirme que ya voy a ir saluda amigos nos vemos pronto chala que bonito si te gustó si te gustó esta mía es 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 tipos de verdes callejeros están aquí, están en Egipto. Son muy bonitos. Echeros, si te gustó este maravilloso vídeo del Mar Rojo, no olvides suscribirte, darle a la campanita y puedes escribirme en los comentarios qué vídeos están esperando ver en Egipto en los próximos vídeos. Hasta luego amigos, maasalam. ¡Gracias!